Vamos a cantar la música del cielo Vamos a cantar al eres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu logro Damos todo de ti, sino en tierra te adorar Y los reinos se rinden, hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos libera Tú eres la luz que guía Y como fuego ardiente, hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque vivimos hoy Y vamos a cantar la música del cielo Vamos a cantar al eres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu logro Amamos todo de ti, sino en tierra te adorar Los reinos se rinden, hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque Tú eres porque Tú eres porque Y como fuego ardiente, hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Y como fuego ardiente, hijo de Dios tú eres porque Y como fuego ardiente, hijo de Dios tú eres porque Y como fuego ardiente, hijo de Dios tú eres porque Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar a leer el Señor que escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar a leer el Señor que escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Tu nombre, tu nombre Señor